Hace dos años y medio atrás, nuestro desafío era profesionalizar la pasión. Teníamos en claro que mediante equipos de trabajo innovadores y apostando a la tecnología, lo podíamos lograr. Comenzamos por el sistema de pago de cuotas con débito automático, control de acceso en el estadio y cámaras de seguridad en todo el perímetro, dispositivos GPS para analizar con precisión el rendimiento deportivo de nuestros jugadores, una sede virtual donde hoy los socios pueden hacer todos sus trámites online. Lanzamos la app oficial, una tienda online con envíos a todo el país, plataforma de beneficios con más de 100 comercios de diferentes rubros para todos los socios, gran desarrollo en marketing digital, con un crecimiento exponencial en todos nuestros canales de comunicación. Para lograr todo esto, Rosario Central invirtió en tecnología. Hoy, la tecnología invierte en Rosario Central. TCL, nuevo sponsor de la pasión del país. TCL, nuevo sponsor de la pasión del país.